Continuamos aquí en nuestro Plaza Mayor, ahora dejamos un poco apartado el tema de la salud física, hablábamos de los diferentes cánceres y ahora vamos a tratar algo que también influye dentro de la salud y es algo tan importante como la salud mental. Para hablarnos de ello tengo aquí a Alba Ortiz de Salud Mental Aranda, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a tratar un poco el tema de la salud mental masculina. Una de las curiosidades que he podido encontrar a la hora de hablar de este movimiento Movemberg es que a los hombres nos cuesta mucho hablar de los temas de salud mental por el tema de la masculinidad, quizás. Sí, yo creo que hay que partir como de una base. Al final todos nacemos con un sexo, que puede ser hombre o mujer, pero sí que es cierto que eso es un constructo más biológico y luego hay un constructo social que es el género que vamos adquiriendo con el paso de nuestra vida. Entonces ese constructo de género impregna como que tenemos unas ciertas cualidades que cumplir, una forma de relacionarnos hombres y mujeres y como que hay un sistema global que nos está un poco haciendo actuar de una cierta manera. Entonces sí que es verdad que hay ciertas instituciones a lo largo de tu vida que te pueden socializar, como puede ser la familia, como puede ser la escuela, como son los medios de comunicación y todo eso nos hace crearnos unos roles y unos papeles asignados con unas ciertas funciones. Entonces los hombres tienden más a coger unas cualidades de personalidad enfocadas al ámbito público, al ámbito más social y sobre todo al ámbito productivo de hacer cosas y las mujeres más al ámbito doméstico o familiar y asociado sobre todo al papel reproductivo. Entonces yo creo que esas distinciones hacen que al final la socialización o el género tenga muchas influencias y pueda también ser partícipe de luego más adelante problemas de salud mental. Entonces estereotipos de masculinidad, sí que es cierto que con el paso del tiempo han ido cambiando. Sí, aún así es cierto que el hombre, sobre todo en este caso, tiene asociado, bueno hay estereotipos de género masculino y de género femenino, pero los estereotipos de género masculino siguen hoy en día predominando, lo único que a veces son como un poco invisibles. Es como que, bueno hay varios estereotipos así predominantes, el más principal es que el género masculino es el sexo fuerte y al ser el sexo fuerte o considerarse de esa manera también se presupone que los hombres tienen que inhibir más esas emociones y por lo tanto tienen un mayor sufrimiento por dentro. Por otro lado, como que se espera más de los hombres que de las mujeres, tienen que estar a una cierta altura, tienen que cumplir con unas ciertas funciones, eso si no llegas a desarrollarlo también te puede llevar a situaciones de estrés o de ansiedad. Incluso muchas veces se confía más en este género, con lo cual se le mete más presión de cara a que tenga mayor éxito. Si esos hombres no logran cumplir con ese éxito preestablecido por estas normas de género, también se pueden desarrollar otros problemas como la depresión u otras consideraciones emocionales. O sea que hay bastantes estereotipos asociados al género que te pueden conllevar a síntomas significativos. Es como esa frase que leí una vez de fuertes pero en silencio, que es quizás lo que engloba todo esto, que a la hora de temas como la depresión que comentabas, es un tema que a los hombres por ese estereotipo de masculinidad les cuesta pedir ayuda. Mucho, les cuesta pedir ayuda porque al final pedir ayuda parece que te hace más vulnerable y el hecho de tener un problema de salud mental que viene definido por estos factores sociales más que biológicos no tiene nada que ver con que al final lo natural y lo que sería más lógico sería que tú pudieras ayuda y pudieras buscar tratamientos efectivos para tu salud mental. Sin embargo, esta serie de estereotipos te lo dificultan o te están poniendo unas barreras muy grandes. A la hora de, hemos hablado de depresión, pero ¿cuáles son las principales enfermedades relacionadas con la salud mental que afectan a los hombres? Pues las enfermedades mentales o los problemas de salud mental se manifiestan muy diferentes en hombres y en mujeres debido a que lo que hemos dicho no son constructos solo biológicos sino que son sociales y culturales. A las mujeres un poco se manifiestan más depresión, ansiedad, problemas más afectivos y en los hombres se manifiestan más conductas asociadas a un consumo, a unas adicciones, a conductas antisociales o más disruptivas. Todo esto un poco yo creo que viene determinado por estudios avalados por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación de Psicología Americana que son como las entidades más eminentes en la salud mental y dicen que las causas pueden ser la forma que tenemos de tanto inhibir o interiorizar como expresar las emociones. Las mujeres al final están educadas para que inhiban esas emociones o esos afectos con lo cual van a tener problemas relacionados con esa inhibición y los hombres son más de cara al exterior. Ellos tienen que tener una dominancia, un poder, mostrar fortaleza, mostrar voluntad, mostrar iniciación, iniciativa con lo cual eso les puede llevar a conductas basadas en la acción. Lo que hemos dicho, consumos, problemas antisociales u otro tipo de dificultades emocionales. ¿Cuáles son los factores de riesgo para padecer determinadas enfermedades? En este caso yo creo que los factores más importantes son los estereotipos de género que decíamos y que están impregnados como parte de la personalidad. O sea, no lo vemos como algo externo, sino que se nos impregna como que son características nuestras y es difícil desvincularse. Entonces los factores de riesgo al final hay unos muy evidentes que puede ser, por ejemplo, tener un problema de salud mental, tener un consumo, tener una reacción violenta y luego después sentir una culpabilidad, incluso muchas veces el desamparo o el desapego porque has perdido una persona, factores culturales, todo eso son como las causas más evidentes o los factores de riesgo más evidentes. Sin embargo, hay otros factores más ocultos que tienen que ver con eso que decíamos, con el problema de pedir ayuda, con el mostrarnos vulnerables y con un poco esos sentimientos a veces de inferioridad ocultos, que pueden hacer que las personas al final acaben con una tasa, como hemos visto que en el género masculino la tasa de suicidio aumenta por los problemas de salud mental, con lo cual también. ¿Cómo afecta la perspectiva de género a este tipo de problemas? Pues un poco los estudios nos hablan de que la tasa al final es bastante mayor, tres veces mayor en hombres que en mujeres, en España y en todo el mundo, pero los datos apuntan que en España, por ejemplo, el año pasado hubo unas 3.700 muertes por suicidio, 2.700 eran hombres y 1.000 eran mujeres, con lo cual es algo bastante relevante. Este modelo de masculinidad, que es como muy hegemónico, lo que hace es intentar predominar esa sensación de valentía o presuponer la sensación de valentía, de poder, de control emocional, de dominancia. Todo eso conlleva a una exigencia o autoexigencia muy grande dentro de los hombres que si no logran cumplir con ese modelo, como decíamos, pueden verse muy vulnerables y se les junta el hecho de no poder pedir ayuda y terminar en situaciones de desesperación y con el problema del suicidio. En este caso, el suicidio es como ya el fin de un arrastre de todos estos problemas que generan simplemente los estereotipos de la masculinidad. Así es. Creo que al final es como la última causa, pero sí que es cierto que la gente llega con una desesperación y un sufrimiento que a veces no les es posible compartir y que el hecho de no poder ver a tu alrededor más caminos o mayor apoyo, porque tienes dentro esa sensación de que pedir ayuda te va a hacer más vulnerable y se convierte en un problema. ¿En qué medida afecta a la mortalidad este suicidio? A ver, las tasas de mortalidad son bastante elevadas, como te comentaba. Es cierto que las tasas yo creo que son tres veces mayores en hombres que en mujeres. ¿Cómo afecta? Pues eso es un poco lo que hemos dicho. Todos los factores de riesgo son todos los estereotipos, los procesos de socialización y eso conlleva que al final se esté manteniendo un modelo que genera desigualdades, que hace binomios, que la mujer se sitúa en un lado y los hombres en otro, con características opuestas presupuestas, que no son enzimas reales, sino que aquí cada uno tenemos una esencia individual y colectiva y deberíamos enfocar por esa esencia y no tanto por los roles de género. Aquí tengo, bueno, dábamos buena cuenta de la prevención, lo importante que son esos métodos de prevención del suicidio. Hace unas semanas aquí tengo una propuesta para la prevención del suicidio muy importante. No sé si nos puedes desgranar un poco en qué consiste. Sí, al final hay yo creo que muchas premisas para la prevención del suicidio. Esa que tienes ahí justo es la de los medios de comunicación, que yo creo que como hemos dicho son instituciones que socializan, o sea, hacen también, transmiten valores y también transmiten principios. Entonces, ¿cómo es importante que una noticia llegue a las personas de una forma responsable? Tratar el tema del suicidio no es algo fácil, de hecho todavía yo creo que estamos desentrenados para hablar de ello, sigue siendo un tema tabú. Pero los medios de comunicación yo creo que sí que, bueno, tienen que evitar sobre todo los sensacionalismos, tratar un poquito de no ser repetitivos en estas actuaciones, también muchas veces dotar de esperanza, es decir, que hay recursos, hablar de esos recursos para que la gente pueda desde su casa llamar o pedir ayuda en equipos de salud mental y sobre todo yo creo que hacer hincapié en que se puede prevenir, que es lo que yo creo que los medios de comunicación tienen que transmitir. Parece que si hablamos de ello estamos o se cree que se va a producir con mayor probabilidad y no es así. O sea, hablar de ello hace que la gente en su casa probablemente rebaje esa sensación que tiene por dentro y pueda pedir ayuda cogiendo alguna de las herramientas que proponen los medios de comunicación. Pero, aparte de los medios de comunicación, es necesario otras premisas en la prevención. Yo creo que los equipos de salud deberían dotarse o deberían formarse y tener una estrategia central con respecto a la prevención del suicidio porque es un problema que con atención precoz, o sea, detectando cosas antes, podemos llegar a predecir y por lo tanto prevenir. También es importante hacer campañas de sensibilización para quitar mitos, para quitar estigma y sobre todo se cree que la gente que se suicida al final es como una llamada de atención. Eso es mentira. O sea, llegas fruto de una desesperación muy grande que no puedes controlar y lo ves como una salida. No es una llamada de atención. O lo de que al final hay gente a tu alrededor que puede intentar detectar alguna señal que está mandando esa persona, eso también es cierto. Entonces, ciertos mitos hay que tratar de desmontarles para poder hacer una buena campaña de sensibilización y que la sociedad esté un poco mentalizada. También, hablando de la sociedad, creo que todos juntos podemos ayudar a evitar ese estigma como acompañando a las personas. Muchas veces alguien cercano nos puede llegar y nos puede decir, bueno, no me encuentro bien últimamente, mira, no tengo ganas de nada, como una desesperanza profunda en mí y necesito buscar ayuda. Podemos acompañarle a un equipo de salud mental, a nuestra misma asociación, a los recursos ambulatorios, incluso al hospital. También podemos llamar al 112 y pedir información porque normalmente cuando tú llamas, lo primero que hacen es asesorarte. Entonces, si vemos que no suceden este tipo de cosas, yo creo que la sociedad tiene un papel muy importante. Y luego, pues otros factores, pues lo que ya comentábamos hace un mes o así, hablando de este tema, nosotros desde la Confederación hemos querido hacer este año el Día Mundial de la Salud Mental con el lema Conecta con la Vida. Y un poco lo que queremos pedir a las instituciones y a las administraciones públicas es un plan estratégico donde todos los profesionales puedan formarse sobre esta prevención, donde también se puedan hacer anuncios publicitarios, campañas, o sea, que todo llegue un poco más y que por lo menos haya un protocolo para saber qué indicios poder tener en cuenta y cómo abordarles. Y también pedimos desde la Confederación un teléfono que sea gratuito, al igual que le hay para el maltrato en la mujer o para el maltrato de género, que lo haya para el tema del suicidio, que cualquier persona, en este caso, bueno, la predominancia es más en hombres, que puedan pedir ayuda de una forma, tú decías, como parece más silenciada a veces, un poco más oculta, pero que puedan tener esa opción igualmente, que es importantísimo. La gran importancia de hablar, sobre todo. Sí, de hablarlo, eso es. Y yo creo que nuestro objetivo al final, el de todos, es que la sociedad sea más justa y más igualitaria y si nos planteamos estos roles de género, si reflexionamos sobre ellos, les podemos dar otro sentido. Creo que todos tenemos una esencia, seamos sexo hombre, sexo mujer, pero todos tenemos nuestra esencia como personas y estos roles no deberían asignarnos nuestras cualidades, sino que debería ser un poco más igualitario, con lo cual habría menos diferencias, menos binomio y mayor salud mental. Bueno, Alba, muchísimas gracias. Esperamos que toda la gente que nos esté viendo rompa estos roles, estos estigmas y se pueda llegar a una salud mental muchísimo mejor. Muy bien, pues esperemos que si todos en conjunto consigamos seguir para adelante con este tema. Muchísimas gracias. A ti. Nosotros ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero enseguida volvemos con más contenido. No se vayan.